Bueno, vamos a ver un ejemplo más de divisibilidad, donde vais a tener actividades interactivas, que yo como la estoy grabando en vídeo, no estamos en directo en clase, pues no podemos hacerla allí, pero bueno, para que tengáis una idea. Y quien quiera el software de la pizarra digital, lo que pasa es que tendría que instalárselo en su casa, en su ordenador, le podría mandar este archivo para que viera este tipo de ejercicio. La divisibilidad va dirigido tanto a alumnos de sexto de primaria, como de primero de ESO, como a alumnos de segundo de ESO, a todos los bienes. Y vamos a ver lo que son primeros múltiplos, divisores, números primos, números compuestos, mínimo común múltiplo, máximo común divisor y los criterios de divisibilidad de los principales. La lección va a estar dividida en varias partes, una pequeña primera parte donde tenéis apuntes con algunas anotaciones teóricas, un trivial, donde se pueden ir haciendo actividades, se pueden ir avanzando con un tablero, esto en la realidad pues se puede jugar con esto perfectamente. Y después enlaces a otras aplicaciones de internet, pues para ampliar conocimientos, en fin, para todo lo que sea necesario. Empezaríamos, aquí tenéis las tres cosas que voy a tener con los apuntes. Empezaríamos con los apuntes y que es lo que vamos a aprender en esta lección, pues vamos a aprender todas estas cosas. Que hemos dicho antes, múltiplos, divisores, criterios de divisibilidad, primos, cómo se hace una descomposición factorial, mínimo común múltiplo y máximo común mucho. Y problemas con ello. ¿Qué son los múltiplos? Pues los múltiplos de un número natural son todos los números que resultan de multiplicar cada uno por un número natural. En realidad son las tablas. Y un número tiene infinitos múltiplos. Continuaremos con qué es un divisor. Pues los divisores de un número son aquellos que dividen exactamente al número. O sea, la división es exacta. El resto es cero. Y por lo tanto, podemos decir tanto que un número es divisor de otro, como que el otro es múltiplo del que es divisor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros la regla de la división la podemos utilizar sabiendo que el resto va a ser cero. Y divisores, hay un número finito. O sea, finito quiere decir determinado. No hay lo contrario de infinito. ¿De acuerdo? Bien, los criterios de divisibilidad, el criterio del 2, que yo aquí no lo voy a repetir, esto lo voy a pasar muy rápido, para que tengáis una idea. Y como lo tenéis en vídeo, lo podéis repasar. El criterio del 5, ya veis como aquí nos aparecen dos números que precisamente no son primos, ni el 9 ni el 10 son primos. Pero bueno, a veces se utilizan sus criterios. Sabemos que el 9 es 3 por 3 y sabemos que el 10 es 2 por 5. Entonces, utilizamos esos criterios. Números primos, ¿qué son los números primos? Pues aquellos que solo son divisibles por el mismo y por la unidad. Nosotros ya sabemos cómo se obtienen los números primos. Con la criba de las tótenes, que la voy a volver a poner aquí. Y lo que significa ser un número primo. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos cómo se hace una descomposición factorial. Aquí tenéis un ejemplo. Un número, como lo descomponemos con estas rayitas, siguiendo los números primos que lo ponemos siempre al margen. Y la descomposición factorial, el número de veces que se repite, va a ser el exponente. Y aquí, producto de factores primos. Se me va a servir después también para el mínimo común múltiplo y máximo común grueso. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Pues el mínimo común múltiplo, cuando descomponemos, cogemos los factores comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. ¿De acuerdo? El de, el primer número de la tabla, de todos esos números, de los que vamos a averiguar el mínimo común múltiplo, sería el mínimo común múltiplo. Es el primero que se repite en toda la tabla. ¿Y cómo los tenemos? Bueno, pues esto ya lo hemos hecho muchas veces. Ahí lo tenéis, lo he explicado ya en otros vídeos. Y aquí tenéis cómo se haría, cogeríamos para el mínimo común múltiplo, los que se repiten. El 2 se repiten con su mayor exponente al cuadrado. El 3 no se repite, pero como son los no comunes, también se coge. Y el 5 y 5 al cuadrado, ¿cuál cojo? Pues el 5 al cuadrado, que es el de mayores exponentes. Hago estas multiplicaciones, 2 por 2, 4, por 3, 12, y 5 por 5, que son 25, pues 12 por 25, 300. El máximo común divisor, para el cual solo cogemos los factores que se repiten en todos, los números, pero elevados al menor exponente. ¿De acuerdo? O sea, es como si dijéramos, vamos a partir o a trocear varios trozos que son distintos, pero de forma que todos los trozos que salgan sean iguales y lo más grande posible. Esto ya veremos después también el problema, aparte de lo que hemos visto. Aquí que se repite el 2, cojo el 2 al cuadrado, porque el 2 al cuadrado, el 3 no lo cojo porque no se repite, y el 5 sí, pero ahora cojo el 5 solo, no el 5 al cuadrado, el de menor exponente. Y obtengo el número 20, que sería el máximo común divisor. Continuaríamos ya con el trivial, y aquí, pues, cubregaríamos con el dado, y se le hagan el dado, entre varios participantes, iríamos poniendo nuestras fichas en el lugar correspondiente, marcaríamos cada ficha y nos llevaría a una actividad que habría que hacer. ¿De acuerdo? Yo aquí simplemente voy a, aquí tenemos las casillas, lo que indica cada una. Una sería de los distintos bloques que hemos puesto, pues te preguntaría según el color donde cayera. Y vamos a dar un repaso a las actividades que os caen aquí precisamente. Pues si te cae en una pieza que te lleve aquí, eso pinchándole en el mismo panel, te llevaría aquí. Pues tú tendrías que hacer el máximo común divisor de esos números. Respóndelo aquí, si lo tienes correctamente, pues está bien hecho. Tira otra vez, siguiendo el juego del trivial. Otro tipo de actividades, todas las parejas tienen el mismo máximo común divisor, menos una, que es la intrusa. Hay una de estas parejas que no tiene el mismo máximo común divisor. ¿De acuerdo? Pues la marcaríamos, yo no la voy a marcar, aquí tenéis la solución. ¿Cuál es la intrusa? La del 16 y del 12. ¿De acuerdo? Porque en todas las demás van a tener el mismo máximo común divisor, pero aquí no. ¿De acuerdo? En todas estas, el máximo común divisor va a ser 2, pero en esta no es 2. En esta es el 2 al cuadrado, que serían 4. ¿De acuerdo? Bien. Seguiríamos con más actividades de este tipo. Aquí de colocar verdadero o falso. Simplemente esto se arrastraría, o se arrastraría esto, según la respuesta. Y al final, con esta flechita de aquí, os daría si lo tenéis bien o lo tenéis mal. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Otro tipo de actividad sería aquella en la que vamos a responder la respuesta correcta. Aquí tenéis una batería de varias preguntas en la que hay de elección. Hay que elegir la respuesta correcta. ¿Cuál es el máximo común divisor de 36 y 20? Te da hasta la descomposición. Y tú tienes que marcar aquí la respuesta correcta. ¿De acuerdo? La respuesta correcta sería esta. Bien. Pues te lo dice que está bien. Y pasaríamos a otra pregunta. Y responderíamos lo mismo. Y seguiríamos así. Aquí tenéis una batería de preguntas, de varias preguntas. Aquí hay que trazar el camino correcto, simplemente señalando. Se coge el lápiz, se señala el lápiz. Y tendríamos que marcar el camino correcto, teniendo que cumplirse la condición de que el máximo común divisor de los números debe ser 3. Si no es 3, tenemos que tirar por otro camino. Y aquí tenéis la solución del camino. Que la escondo. Porque esto se trata de que aprendáis. Y se trata de que lo hagáis vosotros por vuestra cuenta y después veáis la solución. Que no os engañéis a vosotros mismos. Se trata de aprender. Coloca cada cereza en su cesta correspondiente. Aquí, la que sea el máximo común divisor, de A y B, igual a 2. Y aquí, en la que el máximo común divisor sea igual a 3. Pues nada. Es arrastrar cada una donde corresponda. ¿De acuerdo? Si es 2, la pongo aquí. Si es 3, pues la pongo aquí. ¿De acuerdo? Y es así de sencillo. Y aquí, después, sacáis vuestra solución. ¿De acuerdo? Bien. Otro tipo de ejercicio es simplemente de llevar cuando el máximo común divisor es 4. Pues vais a ver, si yo me llevo esta que no es correcta, aquí, pues me la rechazo. Sin embargo, si yo me llevo ahí una en la que sí sea, pues la traga, el laberinto. Y aquí, si es máximo común divisor de 5, sea 5. Ahí sí se la tragaría y así. Así, otro tipo de ejercicio, pues serían ejercicios en los que nosotros vamos a averiguar el máximo común divisor. Y os lo da ya prácticamente señaladito. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente responder la respuesta correcta. Seguimos con otro tipo de ejercicio. Descubrir todos los divisores con el borrador. Completa el triángulo con el máximo común divisor. Bueno, pues cogeríamos nuestro borrador y nos iríamos borrando hasta calcular los máximos. Espérate, ¿dónde se borraba aquí? Espérate. Bueno, vamos a ver. No me acuerdo de cómo era este. Pero el caso de aquí tenemos que poner... Ah, sí, aquí. Aquí íbamos borrando, pero no se ve, no sé por qué. Y se veían después los divisores. Ah, porque hay que coger el otro borrador. No este. Vale, ya está. Habría que coger el borrador de aquí. Precisamente. Y borrar con este. Efectivamente. Ahí lo está ahí. Ahí salen todos los divisores de 60. Todos los divisores de 36. Y ahora cojo el máximo común divisor. De todo esto y de todo esto, ¿cuál es el más grande posible? Cuál es el más grande posible. ¿De acuerdo? Cuál es el más grande posible. Seguiríamos con otro tipo de actividades. Esto ya sería un problema. Donde tenemos que dividir un terreno, que no da la unidad del metro. Nosotros las pasamos a centímetros para no tener escándalos con decimales. Y tenemos que colocar placas solares que son cuadradas. Aquí las tenéis las placas solares. Que son cuadradas. Y nosotros tenemos que averiguar, siendo las placas cuadradas del mayor tamaño posible, ¿qué longitud deben tener los lados de las placas? Pues, si son cuadradas, miden lo mismo así, que lo mismo este lado. Por lo tanto, nosotros simplemente vamos a tener que averiguar el máximo común divisor de estos tres números. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que la hagamos, para comprobar que lo hemos hecho bien, pues sacamos hecho paso a paso y vemos el número de placas. Cuando averiguamos el máximo común divisor, ya sabemos en cuántas podemos dividir esto. ¿Eh? Si el máximo común divisor nos ha dado que es 120, pues simplemente dividimos esto entre 120 y sabemos cuántas filas hay. Dividimos esto entre 120 y sabemos cuántas columnas hay. Multiplicamos filas por columna y sacamos los cuadraditos, las placas solares que habría aquí dentro. Bien. Esto, como ya hemos hecho mucho, de este tipo no me paro. Aquí un problema de averiguar el mínimo común múltiplo. Lo mismo, lo leéis, lo veis despacio, hay que partir una tarta, no sabemos si va a haber cuatro o seis personas y no queremos problema a la hora de repartir. Pues nada, hacemos el mínimo común múltiplo, que nos va a salir 12, lo dividimos, si van cuatro personas, 12 entre 4, pues atrás cada uno. No sobra ni hace falta nada. ¿Qué van seis personas? Pues 12 entre 6, dos trozos cada uno. No sobra ni falta nada. Aquí tendréis la solución una vez que hemos hecho el mínimo común múltiplo. Lo principal, identificar en estos problemas si hay que averiguar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. ¿De acuerdo? Pensar eso antes de nada. Seguiríamos con un tipo de ejercicio en el que nosotros le damos a estar, nos va a hacer una pregunta y tenemos que ordenar esas letras simplemente para averiguar la respuesta correcta. Bueno, nosotros averiguamos la respuesta y ordenamos la letra. Le damos después y nos dice si está bien hecho o está mal hecho. Le damos a la pregunta, mismo con un múltiplo de 4 y 6. Pues 12. Lo averiguamos, lo colocamos bien, pero tal vez si se coloca, así. Y ahora ya le damos y está bien, pasamos a la siguiente. Así haríamos varias. ¿De acuerdo? Haríamos varias, o tenéis que esperar hasta que se cargue. Porque esto lleva más complejidad, no es una simple foto ni nada de esto, sino que esto lleva incluido muchas más cosas, mínimo común múltiplo de 6 y 8. Pues lo haría y el número que nos dé, pues aquí ya es una palabra más larga. 20. Ah, ya lo averiguaré. Seguiríamos con otro tipo de preguntas en las que tenemos que descubrir el intruso. Todas las parejas tienen el mismo mínimo común múltiplo. Todas tienen el mismo mínimo común múltiplo. Menos 1. ¿Cuál es? Pues nada, resolvamos el mínimo común múltiplo de 3 y 8, de 6 y 4, de 12 y 8, de 16 y 3, de 6 y 8, y hay una que nos va a dar el mismo resultado, que no va a ser el mismo mínimo común múltiplo. Pues esa será la que tengamos que señalar. ¿De acuerdo? Y la solución, pues la vemos aquí. Una vez que lo hayamos hecho y lo hayamos pensado. No al tuntún como hacen algunos, algunos taquillos. Bien, estas son unas preguntas y hay que responder simplemente si es verdadero o falso. Si es verdadero o si es falso. Y al final, pues nos dice si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. No me paro. Simplemente, si alguien quiere despolugar otro tipo de ejercicio de baldosa y demás, rectangular en este caso, en un cuadrado, ¿eh? Tengo que formar un cuadrado con esa baldosa. O sea que va a ser el que. Pues lo identificamos, lo dividimos al cuadrado. El cuadrado tenemos que formar, tiene que haber el mínimo común múltiplo, lo estáis viendo, para que encaje perfectamente. Bueno, ya esto, aquí no me paro a hacerlo, porque quien lo quiera hacer, esto es para que ensayéis ya por vuestra cuenta, para que aprendáis más. Aquí tenemos simplemente que colocar en cada grupo de múltiplos, elige el mínimo común múltiplo y colócalo cerca del queso. Ellos tienen un mensaje que podrán leer. Pues nada, cada grupo de múltiplos elige el mínimo común múltiplo. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de todos estos números? Pues nada, lo elegimos, lo ponemos aquí cerca del queso y ya. ¿De acuerdo? Bien, esto es simplemente una exposición, ¿de acuerdo? Instrucciones. Aquí tenemos, en este tipo de ejercicios, que es mover los factores que corresponden a cada árbol para formar el mínimo común múltiplo. Si mueve un número de arbolitos al árbol grande y el mismo número no está en el otro arbolito, éste lo tienes que copiar en su camino. Y si está en el mismo, en el otro arbolito, debe correrlo. Al final, no debe quedar ningún número en los arbolitos. Lo que pica todos los factores del árbol grande y escribe sus resultados en la maceta. Pues ya sabéis, aquí tenéis, no se está viendo completo, aquí tenéis el 9 y el 12, tendría que averiguar el mínimo común múltiplo de 9 y 12, que sería, pues llevarnos aquí los números de cada arbolito que los tendríamos que quitar de los dos, ¿vale? Para el mínimo común múltiplo, como se cogen los factores comunes y no comunes, pero elevado a mayor exponente, el 3 ya lo opuesto, lo tengo que quitar aquí y llevármelo aquí. Bueno, esto ya lo vais enseñando. Aquí tenemos el de los globos, lo mismo, pero siguiendo otras instrucciones, ¿vale? Para el mínimo común múltiplo, es del mismo tipo, ¿vale? Y tendríais las soluciones, una vez que lo hayáis hecho, ¿de acuerdo? Vais haciendo el mínimo común múltiplo y lo que os vaya lo va a ir poniendo en el globo de arriba. Bien, más tipos de ejercicio escribí, el mínimo común múltiplo que corresponde en cada cuadro. Fácil. Facilito para distraeros. Este tipo de ejercicio hemos hecho en clase, en el que se va a repetir un tiempo en el que pasa cada autobús. Si los tres han concidido a las siete de la mañana, ¿qué hora volverán a concidir? Repetir es multiplicar. La siguiente hora a la que concidirán sería la primera vez, por lo tanto, el mínimo común múltiplo. Y lo averiguamos y se le suman esos minutos que nos van a salir a las siete de la mañana. Si hay que pasarlo ahora, pues se pasa ahora. ¿Vale? Si no sale sesenta, como en este caso, pues sesenta minutos a una hora. Otro tipo de ejercicio en este ejercicio, si yo cojo un número primo, lo meto en el embudo. Si veo un número compuesto, le pincho y me sale su descomposición, o sea que no hay que meterlo en el embudo, porque en el embudo hay que meter solo los que son primos. ¿De acuerdo? Y en el resto le vamos haciendo clic y no saben que no son primos. Este no sale de nada porque es primo. Hay que llevárselo. Bien. Continuamos con el ejercicio de la regadera en la que solamente hay que hacer un clic en los números que sean primos. Y nos va diciendo si está bien o está mal. ¿De acuerdo? Bien. Muy sencillito. Aquí las mariposas tenemos que descomponerla en factores primos los números compuestos de las mariposas y comprobarlo llevando al cazo mariposa. Si yo cojo esto y me lo llevo me da su descomposición en factores primos. ¿Vale? Si cojo esta y me la llevo pues ahí tenéis. ¿De acuerdo? Bien. Pasaríamos a otro tipo de ejercicio. Ya veis que se aprende jugando. Tendríamos otro tipo de ejercicio como el de antes de pero aquí no sé si lo hemos hecho antes los primos nos lo llevaríamos aquí si hemos hecho uno parecido y los compuestos nos lo llevaríamos aquí. ¿Qué pasa si nos llevamos un compuesto al primo que lo rechaza? Si no lo llevamos al compuesto se lo traje. ¿De acuerdo? Bien. Continuaríamos con ¿En qué consistía este? Pues este teníamos que buscar el número primo más pequeño. Pues lo buscamos luego con las letras formamos su nombre lo ponemos aquí en esta redita el número primo más pequeño tendríamos que el u no ¿Dónde está la o? Aquí está. y nos dice que lo hemos hecho bien si fallamos nos va a ir dando los fallos. Bien. Aquí tenemos las instrucciones la rana en la que tiene que ayudarla a saltar sobre los números primos dibujándola con un returador el camino y nos saldría un camino en que la rana una llega a la otra. El camino mucho cuidado porque solamente puede seguir los números primos. este sí es primo pero si me voy para acá ya el camino lo estoy haciendo solamente hay que seguir el camino de los números primos. ¿De acuerdo? Solamente el camino de los números primos. ¿De acuerdo? Bien. Vosotros ya seguiríais. ¿Vale? Bien. Aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos en cada igual el nombre de una persona famosa y buscando el intruso en cada reloj en cada círculo. El personal es famoso cuando yo me lleve el número a la letra correspondiente la de estos cuál es el intruso. Me está diciendo que coge de cada círculo el número el intruso que es el primo perdón y lleva a su letra correspondiente. Muy bien. Pues yo este no lo voy a hacer completo porque yo soy del Real Madrid. entonces de aquí ¿cuál sería el número primo? El once pues me lo llevo y se transforma el once en una L. Ya sabéis que empieza por aquí. Ya sabéis por la silueta muchas pistas y ya sabéis por lo que yo he dicho de qué equipo es. bien. Aquí se trata de llevar los primos aquí y los compuestos aquí. Esto se trata de ir trasladando de ir trasladando y al final os va a dar una solución la le vais a resolver lo vais a chequear si lo habéis hecho bien bien. Otro tipo de ejercicio en el que vais a descubrir borrando con este borrador no, tendríais que hacerlo por eso tendríais que hacerlo con el software de la pizarra digital o allí en clase lo hubiéramos hecho. Descubrir la colección de cromos solo los cromos con un número primo. Bien, pues cogeríamos nuestro borrador y si sabemos que este es un número primo pues borramos y nos da un cromo. ¿Que intentamos borrar uno que no es primo? Pues nos está diciendo que no es primo y nos da su descomposición. Que cogemos uno que sí es primo pues nos sale un mismo saúl. Aquí este creador sin querer pues no es primo. ¿Vale? Se trata de que aprendáis jugando vuelvo a repetir. Aprendáis no hagáis trompa a vosotros mismos. Aquí hay que resolver un crucigrama donde bueno tú simplemente le das al número y te va a salir aquí las instrucciones. En el 5 hay que poner un número compuesto por la potencia tercera del primer primo natural. El primer primo natural que es el 2 2 al cubo que son 8 pues aquí habría que poner 8. Y aquí resetearíamos para hacerlo otra vez o cuando resolveríamos lo que quisiera. Continuamos con la criba de las tótenes. Las instrucciones nos dicen que tenemos que hacer la criba de las tótenes. Empezando tachando la tabla del 2 después el que me queda y así. ¿Y cómo se haría? Ojo. Otra vez luego que cueste muchas veces y nos van saliendo solo en la muerte. ¿De acuerdo? Aquí se van anotando los primos aquí los tenéis ya que son los que quedan sin tachar lo que no están en la tabla de ningún otro número. Los que están en la tabla de otro número son compuestos son divisibles por la unidad por el mismo y por algún número más como mínimo por otro número más. El juego de las matrículas las instrucciones nos dicen que tenemos que coger y tachar la matrícula que sea divisible por 3. El criterio del 3 que decía que la suma de las cifras de todos los números tiene que estar en la tabla del 3. ¿Vale? Pues ¿cuál de esta es la que cumple ese criterio? Pues la marcaría. ¿De acuerdo? Y una vez marcada 6, 5, 11, 11, 11, 17 bueno, una vez marcada pues veríamos 6, 7, 7, 7, 3, 10 5, 1, 8 8 y 5, 1, 6 6 y 6, 12 pues está hasta el criterio del 3 y no daría que estar bien. ¿De acuerdo? Bien. Otro tipo de actividades en las que tenemos simplemente aquí acordaros que hay que darle A alguna flechita de estas para que nos salga la definición. Todo el número acabado en 0 y en 5. ¿Por cuál de estos son divisibles? Pues si acaba en 0 y en 5, en 5. No lo vamos a llevar. Aquí le damos y nos sale la pista para arrastrar el número aquí. Le damos aquí y nos sale la pista para arrastrar el número aquí. Y así sucesivamente. ¿En qué consiste este ejercicio? Pues en llevarme aquí los que sean múltiplos de 2, arrastrándolos. Este es múltiplo de 2, este es múltiplo de 2, pero también de 5. Los que son comunes a los 2 los pondría en medio. Este es múltiplo de 5, pero no de 2, por eso lo pondría ahí. Este es múltiplo de 2 porque acaba en 0 y también de 5 porque acaba en 0. Y así con todo. Bien, aquí tendrías las instrucciones. Coloca los números y se lo va correcto en 10. Instrucciones. Tenemos que hacer clic en el único coche cuyo número es divisible por 9. La suma de las cifras está en el atalado 9. ¿De acuerdo? Pues tendríamos que ver cuál de esos coches. 8, 8, 8, 16, 16, 16, 17, 21, 51, 8, 7, 13, 18, 18, 18, 18, 18, 18. ¿De acuerdo? Bien. Más tipos de actividades. tenemos preguntas de remarcar la correcta esto lo paso rápido tenemos botes que hay que llevarlo a su caja correspondiente la caja de los que son divisibles por dos lo que son divisibles por nueve lo que son divisibles aquí te especifica para que no se entere bien de lo que hay que hacer vale no se ve a colocar cada caja cada lata su caja correspondiente ten en cuenta los criterios de visibilidad bien aquí tenemos las instrucciones todos esos números son divisibles entre tres pero sólo cuatro de ellos son divisibles también por nueve descubre lo haciendo clic sobre ello y aparecerán los cuatro ases de la baraja bien tienes que descubrir lo que sean divisibles por tres pero también por nueve o sea que la suma de sus cifras esté en la tabla del tren y también en la de 9 de acuerdo por lo tanto van a ser 9 6 15 y 3 18 está en la tabla ya no salga más y así con los demás vale bien ya veis que yo no estoy haciendo los ejercicios completos lo dejo para que vosotros vayáis haciendo lo que queráis que me pincho se para y me dice y tengo que responder es divisible por 10 por 5 o es primo pues va a ser que es primo se pone otra vez en movimiento lo paro y ahora el 85 pues es divisible por 5 y así sucesivamente lo paro al azar y sigo y respondo y continuo pregunta de verdadero o falso ya sabéis arrastrando lo colocamos en el sitio correspondiente no me paro ejercicio del puzzle pues aquí tenemos el 35 lo descomponemos en sus factores primos 35 es lo mismo que 7 por 5 los dos factores primos serían 7 por 5 pues esta pieza va aquí la voy colocando en su sitio correspondiente de acuerdo y al final pone sale un cuadro ahí también las instrucciones continuamos aquí los que son múltiplos de 7 y aquí los que no son múltiplos de 7 es arrastrar al sitio correspondiente seguiríamos las instrucciones aquí hay un intruso en cada diana tenemos que ver cuál sería e dibuja la diana que debería estar en su lugar pues nada yo voy buscando el intruso y voy viendo la diana que no ya vamos llegando al final los globos tenemos que aplotar los globos pero cuidado solo los que sean múltiplos de 3 pues le voy pinchando lo que sean múltiplos de 3 se van pinchando los que no no me va a dejar pincharlo el pincho mal no es múltiplo seguiríamos con los sellos de españa y la instrucción nos dice que borremos solo los múltiplos de 7 pues borraríamos solo los múltiplos de 7 y no sale un sello que queremos borrar uno que no sea múltiplo de 7 cuando no sale nada de acuerdo bien zapatos instrucciones con los zapatos un momentito que coja esto pues simplemente tenemos que ayudar amarga con este par de botas para sus tres hijos los números son los tres distintos pero todos son múltiplos de 6 pues tenemos que coger las botas que sean múltiplos de 6 que nos indique el número múltiplo de 6 de acuerdo cogería cogería esta bota cogería esta bota y cuántas he cogido he cogido 3 en la tienda se venden salchicha en paquetes de 4 y los panecillos en paquetes de 6 cuántos compro como mínimo de cada uno para que no me sobre ningún panecillo pues sería multiplicar mínimo como un múltiplo de 4 y de 6 escribimos la solución y si quiero invitar a 15 amigos pues que tendré que buscar que no me lo tendré que buscar lo pensamos y lo hacemos y me lo podéis ir mandando bueno ya la verdad que se hace largo por eso vosotros podéis hacer lo que queráis esto para pasar un día de lluvia un día que estemos todo el día en casa como ahora y podemos jugar incluso varias personas de acuerdo lo recordar que es un trivial y que estas son preguntas del trivial bueno que vos hay que llamar los compro para que no me sobre ninguno somos 15 alumnos pues tú lo que tienes que hacer verdadero falso ya no me paro un problema de engranaje que tendríamos que hacer para ver cómo no coinciden un mínimo con un múltiplo máximo como un divisor estamos repitiendo la misma operación por lo tanto mínimo común múltiplo de acuerdo y vamos a ver a qué número de vueltas van a coincidir otro tipo de ejercicio pues simplemente arrastrar a donde sea de acuerdo según las instrucciones un ejercicio en el que tenemos distintas capacidades en la garrafa y con un bidón de 20 puedo llenar cuántas botellas de un litro cuántas botellas de tantos litros y veamos la solución una vez que lo hayamos hecho bien colocando a divisores de un número que yo hago con las llaves de acuerdo un número el número 30 tiene como divisores el mismo la unidad y ahora es divisible por todo por todo pues sí y si son aquí un 2 aquí que tengo que poner un 15 acordaros 3 por 10 30 y así sucesivamente hasta que los agregue instrucciones para preparar esta próxima debes meter solo los frascos con el número que sea visible por divisible por 84 es decir todos los divisores de 84 opción escogiendo los que sean divisores de 84 yo voy a coger los dos más difíciles que son la unidad y el mismo y vosotros cogeis los demás son difíciles ¿eh? bien continuamos con otra actividad en la que tenemos aquí que poner los divisores de 60 y aquí los que no son divisores de 60 verdadero o falso ahí en cada columna en cada frase ejercicios de poner aquí los divisores de 54 y aquí los que no son divisores de 54 ya veis que es muy completito que nos pone esto damos un repaso completo a todo sacar el del árbol la manzana intrusa pues bueno hay que buscar porque hay una manzana intrusa teniendo en cuenta que aquí en el tronco nos pone un 72 pues todos serán divisibles divisores de 72 menos uno pues ahí lo dejo las gallinas han puesto 44 huevos que envase elijo para envasarlos todos y que no me sobre ni me falte ninguno pues a lo cual de estos será divisor de 44 ¿de acuerdo? en mi caso somos 30 ¿de cuántas maneras distintas podemos agruparnos? un grupo de 30, 30 grupos de 1 y así sucesivamente yo ya no digo nada más nada más que este ejercicio ya lo tenéis hecho porque lo muestran solo que de otra manera y aquí tendríamos enlaces externos que serían ya páginas de internet para poder ampliar conocimientos y demás y aquí dejaríamos el vídeo una cosita más distinta para que veáis todo lo que tenéis ¿de acuerdo? bueno hasta la próxima y aquí está そして y ahora y aquí está y aquí está